Yo no le puedo tocar A mi novia la cosquilla Porque al instante le da En el cuerpo la cosquilla Yo no le puedo tocar A mi novia la cosquilla Porque al instante le da En el cuerpo la cosquilla Por eso me dice Ay papi, no me toque la cosquilla Porque no se que me pasa Cuando me entra la cosquilla Por eso me dice Ay papi, no me toque la cosquilla Porque no sé qué me pasa cuando me da la cosquilla Baile de un beso el sosiego se mueve hasta la cabina Si eso le pasa en la sala conocerá en la cocina Baile de un beso el sosiego se mueve hasta la cabina Si eso le pasa en la sala conocerá en la cocina Y la siente con la espalda y también con la rodilla Por eso si yo la toco ahí se siente la bombilla Y la siente con la espalda y también con la rodilla Por eso si yo la toco ahí se siente la bombilla ¡Gracias!